Música Muchas personas están aprovechando De un buen de cosas de los antepasados Que ya nos cobran unos treinta baritos Por ver las cosas tan solo un ratito De unas ruinas, unas cascadas Lo único que quieren es tumbarte la lana Aprovechando la ignorancia Ya mucha gente nos hace en tranza Reggae 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 Esas personas que no son mexicanos, que creen que saben lo de nuestros hermanos Que en coreano o americano lo único que quieren es combate mi hermano Y es por eso que yo te canto y unamos fuerza a todos los mexicanos Muchas personas están aprovechando un buen de cosas de los antepasados Que ya nos cobran unos treinta varitos por ver las cosas tan solo un ratito Que una ruina son las cascadas, lo único que quieren es tumbarte la lana Aprovechando la ignorancia ya mucha gente nos hace tranza Rito positivo para toda la gente Rito positivo para toda la gente Rito positivo para toda la gente Roo, silencio ¡Gracias! Gracias.